de la ciudad de México. Noticias potenciales, lluvias, pero nada de qué preocuparse para la otra semana, entrando hacia el 4 de julio, nos esperan días un poco más soleados y temperaturas casi llegando a los tres dígitos. Eso es lo que tengo en el estado del tiempo, si quiere más información recuerde sintonizar Noticias 48 en punto de la 5. Erick Sierra con nosotros en más noticias. Adelante.